Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este canal JSA Ecosistema. Hoy día estamos festejando los 125 años del Parque General San Martín en la tercera feria provincial del ambiente. Que hemos sido invitados, estamos haciendo algunas presentaciones de estos vehículos. Les comento que en otro video que va a salir posterior, vamos a hacer la parte técnica, es muy interesante, de este vehículo que es un minibus solar eléctrico. Bueno, ahora vamos a recoger los distintos vehículos que tenemos mostrando en este lugar. El minibus como les dije, el TriEco, que ya lo vieron también en Team Fenix, que ya lo vieron en otros videos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hemos traído tres vehículos a esta feria El día que hemos sido invitados, como les dije, la tercera feria provincial del ambiente de Mendoza En este momento les estoy mostrando el TRIPENIC, un vehículo que ya salió en otros videos El cuatriciclo a pedales que también está siendo mostrado en esta feria Y por último, les voy a mostrar el minibus eléctrico solar Que ha sido nuestra última presentación Que es este, que está dispuesto con placas solar Les voy a volver a repetir, hay un video que va a ser el próximo completo de la parte técnica A los que les gusta más la parte técnica, de cómo funciona este vehículo Que es un interesante desarrollo, que hemos hecho un motor de corriente continua Con inversiones propias Y una pantalla de 4 metros cuadrados en la superficie Para que podamos determinar cómo funciona Lo vamos a desmantelar, le vamos a mostrar cada una de sus partes Para que vean profundamente cómo funciona, cómo está diseñado Y cuáles son las performances que tiene Y cuáles son las performances que tiene que hacer Y cuáles son las performances que tiene que hacer Bueno, ustedes ya vieron lo interesante y lo bonito que se veía andar Por lo menos a mí me gustó Si les gustó el video, suscríbanse Y no se olviden que el próximo video Tiene toda la parte, el corazón electrónico y mecánico Del minibus solar eléctrico Hasta la próxima Y que tengamos el próximo video ¡Suscríbete!